Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación del rey de bastos y la reina de copas en el tarot. El rey de bastos representa la pasión, la acción y la ambición. Es un líder carismático y emprendedor que busca nuevos desafíos y está lleno de energía. En una lectura, esta carta puede indicar la necesidad de actuar con confianza y determinación en situaciones profesionales o personales. La reina de copas es una figura compasiva, intuitiva y emocionalmente equilibrada. Ella representa la comprensión, la empatía y la capacidad de conectar profundamente con los demás. En una lectura, esta carta puede señalar la importancia de escuchar a la intuición y mostrar compasión en las relaciones personales. Cuando se combinan el rey de bastos y la reina de copas, sugiere que es el momento de equilibrar la pasión y la acción con la compasión y la empatía. En el ámbito amoroso, esta combinación indica la necesidad de ser apasionado pero también comprensivo y atento hacia la pareja. En el ámbito profesional, puede señalar la importancia de liderar con empatía y comprensión hacia los colegas y subordinados. En resumen, la combinación del rey de bastos y la reina de copas enfatiza la importancia de equilibrar la pasión y la acción con la compasión y la empatía en todas las áreas de la vida, tanto personal como profesional. Gracias por mirar. Gracias. 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 Gracias.